Minka es una palabra de la lengua quechua, lengua de nuestros antepasados y que hasta ahora hablan más de 8 millones de personas en Perú. Y Minka quiere decir trabajar todos juntos para el bien común. ¿Sabes que Minka es una palabra quechua que significa reciprocidad? Es utilizada cuando se trabaja la agricultura y desde tiempos pre-incas. Bueno, yo estoy a cargo de diferentes líneas artesanales. La principal de ellas es la línea de textiles. Trabajamos con 15 organizaciones de productores que viven en las zonas rurales de Juliaca, en el departamento de Puno. Hay un trabajo con ellos desde hace más de 20 años, por el cual los artesanos han ido desarrollando prácticas organizativas, han ido recibiendo capacitación en trabajo de nuevos diseños, de tal manera que ahora tenemos la posibilidad de ofertar una línea de productos hechos a mano, hilado a mano, tejido a mano, con herramientas tradicionales que se adecúan al gusto de nuestros clientes, tanto en Estados Unidos como en Europa, en Japón, en fin, tenemos clientes en todas partes. Tenemos ya 30 años de trabajo. Cuando empezamos no se le llamaba comercio justo, pero intentaba hacer comercio justo, comercio solidario. Sus bases eran esas. Y nosotros hemos recogido esa palabra para poner al nombre de la organización, porque queríamos utilizar esa misma acción de reciprocidad, no solamente para el tema agrícola, sino también otros temas como la producción artesanal o los servicios turísticos o la crianza de animales o la construcción de infraestructuras. Mi nombre es Cusi y soy la persona en Minca encargada de turismo. Y nosotros en turismo, dentro de todos los productores con los que trabajamos, hemos desarrollado tres grupos principales. Uno de ellos queda en Cusco, cerca de Pizac, que trabaja con cerámica y aceites esenciales. Otro de ellos está en Taquile, en la isla de Taquile, en la parte sur, en la zona de Guayana. El tercer lugar es Collasuyo, que es Juliaca, donde están las alpaqueras, las personas que trabajan con alpacas, hilando y tejiendo lo más rápido posible, y haciendo lindos productos para vender. Se empezó en Juliaca. ¿Por qué? Porque había habido una sequía muy larga. Y nuestra directora, Norma Velázquez, ella ha nacido en Juliaca y veía el sufrimiento de la gente que no tenía cómo comer, porque no habían podido cosechar, ¿no? Pero eran tejedores increíbles, herederos de tradiciones, pues, milenarias en tejido, ¿no? Me llamo Diana. Estoy a cargo del área de turismo. Bueno, en realidad trabajo con Cusi, ella es la coordinadora y yo soy su sustente. En lana de alpaca y de oveja con tintas naturales. Minca busca el desarrollo y el mejor, que mejoren las condiciones de vida de estas poblaciones, mediante la venta de sus productos a precios adecuados y también mediante esta actividad turística, ¿no? Que busca revalorar sus tradiciones y sus formas de vida. El problema principal es que para estos productores era el mercado tradicional. Los compradores locales que los marginaban, les pagaban precios muy bajos, les dan condiciones muy... Las artesanas, ¿no? Trabajan, ¿no? Entonces, tanto como tu ambiente se ayudan. El sí es alpaca. Alpaca, ¿verdad? Y hay otras que dicen que también son alpaca, pero realmente comparan con las otras, pero no son iguales. Y es así como empieza Minca hace 30 años en Juliaca, con 16 organizaciones que se hicieron alrededor de este proyecto. Yo soy Alexa Barrera, y soy Luana Klaa. Estamos aquí trabajando en Minca como CIDA internos. Es la Asociación de desarrollo canadiense internacional que tiene un programa para que la gente pueda viajar a los países desarrollados y ayudar a diferentes proyectos. Yo creo que ya existen, y la idea de trabajar con una organización fair-trade es mejorar la relación en general. Porque productos de Perú, especialmente los productos de Perú, son los productos de Perú, en Canadá, ya están en los países desarrollados, pero esto aumenta la relación para que sea más equitativa. Eso ha sido el origen del trabajo de Minca, el poder crear un canal alternativo de mercado que no maltrate a los productores y que los conecte más directamente con el consumidor al final de su producto. Entonces, no sabíamos que existían organismos de comercio justo en otros países del mundo, y nosotros nos preparamos para vender en el mercado tradicional, pero actuando de manera justa con el productor, que el productor pueda ser un protagonista de su propia negociación, de su propio beneficio de su producción. Los que trabajan en tejido han abierto un mercado increíble en Europa, Australia, Nueva Zelandia, en Japón, y cada vez son más conocidos los textiles de alpaca pura que Minca exporta. Bueno, una vez relacionado con el mercado, es que el mercado nos ha ido pidiendo producción de otras líneas artesanales peruanas, lo cual nos ha permitido el ampliar el servicio comercial a otras organizaciones de productores, ya sea de cerámica o joyería o instrumentos musicales. Los consumidores canadienses son muy interesados en productos de comercio, y es solo establecer ese link, y es importante tener ese link entre el norte y los países del sur para ayudar en cualquier manera posible, para contribuir a los desarrollos para que la gente pueda tener un mejor estilo de vida, un mejor estilo de vida. Un objetivo así principal nuestro, además de tratar de vender su producción para que haya un ingreso mejor económico, es mantener la cultura, fortalecer la identidad cultural, reforzar las organizaciones, eso es vital, hay que reforzar las organizaciones. Nuestros artesanos, solos uno por uno, bien difícil que avancen, pero juntos es otra cosa. Entonces, una manera también de defender las culturas que hay en este país es con la organización. Si se individualiza que es lo que pretende este mundo globalizado, se van a perder esas culturas, y nosotros apoyamos que se mantenga, no por una cuestión romántica, sino porque hay valores increíbles dentro de estas culturas. La solidaridad es la primera, la reciprocidad, el respeto a la naturaleza, son valores que ojalá los tuviera el planeta. Entonces, no estaríamos en la situación que estamos ahora del calentamiento global o los agujeros en la capa de ozono. Entonces, esos valores ojalá se extendieran, no queremos que se pierdan.